El director de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, condena la agresión de que fue víctima esta dama en Baní, provincia de Peravia, por parte de esta persona a la cual la ciudadanía ha calificado como el león y o abusador, ya que además de golpear a una dama, la dejó tirada en el pavimento. Pero además, según se puede apreciar en este video, también abusa de manera verbal de la persona, de la mujer que le ha acompañado. La institución del orden exhorta a este ciudadano que se entregue por la vía que entienda pertinente, ya que varios equipos de la Dirección Central de Investigaciones Criminales recorren todo el territorio nacional en busca de su captura y posterior sometimiento a la justicia para que allí pague por los hechos que ha cometido.